Los deseos de la familia Zamora es una feliz Navidad y feliz año del 2013 y a todos los pradereños que se encuentran en el exterior, muchas felicidades y que el Señor les colme de bendiciones y muchísima salud. Un saludo muy especial a la gente de Pradera, la gente de Colombia y la gente del mundo, especialmente a una amiga que tengo en Estados Unidos que es muy especial y que yo la quiero mucho, muchísimo, Marta Yadira. Le estoy deseando una feliz Navidad, un feliz año, igual para su familia, para sus hijas y estoy muy ansiosa de volverla a ver y nuevamente compartir con ella aquí en Colombia. A mi comunidad que es El Cairo, les mando los mejores deseos de corazón y que el próximo año sean bienaventurados para todos. Que todo el mundo tenga una feliz Navidad, me alegro mucho por este año. Le deseo una feliz Navidad a mi familia, a mis amigos y a una amiga mía que es la favorita. Y le deseo una feliz Navidad a mi abuela, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Le deseo una feliz Navidad a mis padres, a mi hermano, a mis abuelos, a mis tíos, a toda la familia. Y también un saludo bien a los fradereños. Saludar a mis familias que están tan lejos, a mi hija Carolina, a Sandra, a Milton, a Aleja, a Cindy, todos que los llevo en el corazón y que estas fechas son muy, muy, muy duras. Es el estar sin ellos, pero pues tenemos que ser fuerte y para adelante. Feliz Navidad a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Una feliz Navidad les deseo a todos mis familiares que estén en el exterior, a mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2013. Les deseo una feliz Navidad a mis amigas de la universidad, a Carolina Jirón, que la quiero mucho y espero que sepan una feliz Navidad. Y a mi familia, que los quiero mucho, a mis hermanos, a Eider, a William, a mi hermano Henry, a mi cuñada, a mi sobrito Juan Pablo que nació. Una feliz Navidad para todos ellos. ¡Gracias!